¿Qué tal, YouTube? Esta es nuestra revisión de predicciones número 11, decima primera. Pues vamos a empezar. Kimi Raikkonen todavía no se ha dicho nada de su retiro, a pesar de que esperábamos noticias en el Gran Premio de Italia, que acaba de ocurrir. Así que, pues, no lo sabemos. Tenemos cuatro equipos ganando carreras, hasta ahorita nada más el Top 3, con Mercedes habiendo ganado seis carreras contando Italia. Ferrari tiene cinco, Red Bull tiene tres. Y es casi imposible que un cuarto equipo vaya a ganar, pero todavía es matemáticamente posible. Honda, carreras buenas, carreras malas, ya lo tenemos desde ese rato. En Bahrain, Pierre Gasly fue P4. Y en China, pues, acabaron colisionando uno con otro. Pero, como decía Chainva, Tororoso Honda ha usado más componentes de motor que nadie más. Entonces, si tenemos ese punto, 15 autos con penalizaciones de motores, contando salidas desde el pit lane y penalizaciones por caja de velocidades. Ya tenemos a 15, incluyendo a Marcus Ericsson. Por fin tenemos el punto completo con 15 vehículos con penalizaciones, tal y como lo predijo Chainva. Y todavía faltan más. McLaren no arruinaron su carrocería naranja, ni Red Bull trajeron una carrocería única. Controversia sobre el Halo, ya lo tenemos desde hace una semana con Bélgica. Llanta super dura, no la vamos a ver. Ya se dieron a conocer todas las llantas para todas las rondas, incluyendo Abu Dhabi. Y la llanta dura se vio en Silverstone, pero la super dura no se va a ver en ningún otro lado. Eso nos da medio punto por la llanta dura. Liberty Media, sí, le puso cremosos tacos con las Great Girls. Y en el proceso, sí, mejoró bastante el show antes de la carrera. Por medio de darnos aquel intro ahora famoso. 2021, las reglas, todavía no sabemos si van a eliminar o no el MGUH. Valtteri Botas, ESP4 en campeonato de pilotos. Siendo el wingman de Lewis Hamilton. Aunque a Dillers of Valtteri te va a dar un trancazo en la cara. Red Bull es prácticamente seguro que no va a firmar con Fernando Alonso. Dado que Fernando Alonso se va a retirar. Adiós, Fernando Alonso ha sido una gran influencia de Fórmula 1. Red Bull sí firmó con Honda hace ya tiempo. Fernando Alonso sí ganó las 24 horas del EMAs. Y yo incluso vi la carrera de principio a fin. Un ganador nuevo. Max Verstappen sin el Kvyat Pust. En... En Austria. Para mí cuenta como victoria nueva. Dado que Kvyat... Bueno, el Kvyat Pust había sido requisito aparente para que Max Verstappen ganara alguna carrera. Vettel, doble de puntos que Kimi Räikkönen. Hasta ahorita está en la razón de 1.38. Nadie ha sido baneado de una carrera. Pero sí tuvimos a Romain Grosjean descalificado por una cosa con el suelo del auto. Y eso nos da medio punto. Red Bull no va a acabar P2 en constructores. Ya es el lugar está prácticamente garantizado para Ferrari. Williams en P7 o más atrás en constructores. Ya tuvieron en Italia su primera vez con los dos pilotos tomando puntos. Y fue la primera vez que Sergei Zirotkin agarra puntos en el campeonato. Pero van a quedar P11 en un campeonato de 10 pilotos. Así que ahí la tienen. Mandela roja por una tarugada. Lo tenemos desde Mónaco cuando estaba mal puesta una coladera. Háganme el favor. Eso nos da un total de 10 puntos en el primer cuadro de predicciones. En el cuadro de Chain Ba. Y aquí viene mi cuadro de predicciones. En el que acabamos de incluir un punto extra todavía no asignado. Por un concurso que Double EZF One acaba de anunciar. Y claro que voy a participar. ¿Por qué no? Nadie ha salido del closet por supuesto. Y Fernando Alonso no ha hecho ningún... Bueno, Fernando Alonso referencia a su foto de Bobón de hace unos años. Tenemos esta foto de cuando estaba manipulando una cámara de televisión. De las fotos sin playera tenemos el punto completo desde el Gran Premio de Bélgica. Finalmente 100% del punto. Lo hemos tenido por un buen... Por una semana. Chiste sobre Rusia. No tuvimos que esperar a esta Rusia. El equipo Zahara Force India que por desgracia ya no existe. Posteó esto en Twitter. En Canadá. Kimi... Enfadado en Team Radio. Hungría. Choques en Monaco y Singapur. Tenemos el choque de Monaco y Singapur va a ser dentro de dos semanas. Se acordarán cuando Charles Leclerc tuvo aquel choque con Brendan Hartley en Monaco. Y Singapur desde entre dos semanas. Solo falta este entonces para obtener el punto completo. Una carrera sin retiros. Lo tenemos desde China. El medio punto. Por... A pesar de que Hartley quedó clasificado P20. Sí, se acabó retirando casi al final de la carrera. Finalmente... Romain Grosjean queda descalificado del Gran Premio de Italia. Cosa que se merecía desde España. Pero... Finalmente fue por otro asunto. Por el... Con una parte del chasis. Hamilton, Princesa Dressgate. Por ahora habla por sí solo. Estoy muy triste ahora mismo. Mira a mi novio. ¿Por qué estás wearing a Princesa Dress? ¿Esto es lo que tienes por Navidad? ¿Por qué te pidiste una Princesa Dress por Navidad? ¡Los chicos no se usa una Princesa Dress! Karma. O... Alguien no habla interactivo de español. Dando una entrevista en español. Lo tenemos desde España. Felipe Massa. Diez carreras con drama de primera vuelta. Ya... El Gran Premio de Italia tuvo drama de primera vuelta. Pero tenemos el punto completo desde el Gran Premio de Bélgica. A la parte trasera de la parrilla. Ya... Finalmente alguien además de Brendan Hartley. Fue mandado... En Italia. De hecho, dos pilotos fueron mandados a la parte trasera de la parrilla por segunda vez. Que fueron... Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg. Verstappen, piloto del día. Lo fue en el Gran Premio de Austria. Cuando ganó por primera vez. Sin el Kvyat Böst. Puntaje de piloto del día no mayor a un tercio. Es decir, siete carreras. Kimi Räikkönen acaba de ser piloto del día por primera vez en Italia. Hamilton, Vettel y Daniel Ricciardo tienen tres cada uno. Y va pareciendo que es poco probable... Que alguien obtenga más allá de siete. Estaban acá en el podio. Habíamos tomado como medio punto el podio de Checo Pérez en Azerbaiyán. Pero decidí tomar el punto completo. Desde que Esteban quedó P3. En clasificación de Bélgica. Y salió P3 en la parrilla. Y... Siendo sinceros. Es lo mejor. Es lo más que podemos esperar. Dado el... La superioridad. De los tres equipos... De los tres equipos principales. Estaban... Estaban... E3. E3. Estaban... 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 ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, Dios mío! Así que tenemos el punto completo. Trofeo de México. Para obtener el punto completo. Tiene que dar el trofeo a alguno de estos cuatro. Tendremos que esperar hasta más o menos días de muertos para eso. Nadie... Que nadie salga herido. Tenemos ese punto cancelado desde el gran premio de Bahrain. Andrés Manuel ganó las elecciones de México. Como ya se sabe. Con más de 50% de los votos. Y ojalá y le vaya bien al país. Verstappen haciendo alguna interrogada. Ha hecho bastantes interrogadas a lo largo de la temporada. Sobre todo en la primera mitad. Destacando... Mónaco. Nos hemos acostumbrado al Halo. Eso por supuesto que sí. Sobre todo desde... Aquel incidente en España. Y Leclerc en Bélgica. Problemas en las paradas en los pits durante 10 carreras. No tuvimos ningún problema en Italia. Pero no importa. Ya tenemos 12 desde Bélgica. Así que no... Eso no es problema. Sahara Force India. No chocaron los pilotos. Racing Point Force India. Todavía no lo sabemos. Eso nos da medio punto. De evaluación del peso mexicano. Tenemos ese punto desde el Gran Premio de Francia. Y aunque recuperó valor. Se supone que va a volver a desplomarse. Después de que Andrés Manuel tome posesión el primero de diciembre. Y 19 de septiembre va a ser dentro de dos semanas. Gran Premio de Singapur. Unos tres días después. Y tenemos el punto si algo sale tremendamente mal. Lo cual, dada la carrera de Cebracón, puede que sea posible. Hay que esperar todavía unas dos semanas. Eso nos da 17 puntos. Y en cuanto al puntaje total, tenemos 27 de 50. Poco más de la mitad en el Gran Premio de Italia. En cuanto al alcance de campeonato. Esta es la fórmula con la que la calculamos. Al Gran Premio de Italia con siete rondas pendientes. La cantidad de puntos pendientes son 175. Y Lewis Hamilton tiene 256 puntos de campeonato. Al Gran Premio de Bélgica. Sainz, Gasly, Grosjean, Leclerc, Van Dorn, Eriksson, Stroll, Hartley y Zedotkin estaban fuera. Y fue nuestro mayor banco de pérdidas. Para el Gran Premio de Italia. Solamente quedan en contención para el campeonato. El top 6. Hülkenberg, Magnussen, Fernando Alonso y los dos Force India. Quedan fuera de contención para el campeonato. Es la misma historia para el campeonato de constructores. Que en Bélgica, Toro Rosso, Sauber, Racing Point, Williams y Sahara. Que estaban excluidos. Estaban fuera de contención. Y ahorita. Renault, Haas y McLaren. Han quedado fuera de contención. Solo Mercedes, Ferrari y Red Bull. Están en contención al entrar al Gran Premio de Singapur. Y con un alcance de 134 puntos. Es matemáticamente imposible. Que Red Bull quede fuera de contención. Después del Gran Premio de Singapur. Aún. Si se retiran ambos pilotos. Aquí. Este es mi Instagram. Por si me quieren seguir. Y nos vemos a la próxima. Para el Gran Premio de Singapur. Día.